¡Se rompió! ¡Mami! ¡Ah! ¡Ya voy, cariño! ¡Mami llegó, bebé! ¿Qué ocurre? ¡Mi caña de pescar! ¡Está rota! ¡Mami sabe qué hacer! ¡Dibujaré un pez en el cucharón! ¡Nada, pequeño pez! ¡Un corazón para mi chico especial! ¡Mami! ¡Mi bañera tiene peces! ¡Guau! ¡Mira, tatuajes! ¡Eres la mejor, mami! ¡Mami! ¡Cariño, volví del supermercado! ¡Guau! ¡Estoy volando! ¡No! ¡Me caigo! ¡Eso dolió! ¿Qué sucedió? ¿Dulces? ¡Mi cabeza duele! ¡Oh! ¡Aspirina! ¡Eso es útil! Bueno, arreglaré este lío. ¿Hay dulces por doquier? ¡Es interminable! ¡Esta ecuación es una de mis favoritas! ¿Puedo pasar? ¡Perdón! ¡No me ven aquí! ¡Listo y limpio! ¡Seguiré avanzando! ¡Bah! ¡Toma esto, dinosaurio! ¡Bah! Cariño, ¿tú hiciste esto? ¡No, mami! ¡Mmm! ¡Un caramelo! ¡Nunca terminaré de limpiar! ¡Espera! Quita las pastillas de un paquete de medicamentos. Luego llénalo con caramelos. Toma papel de aluminio y pégalo al paquete. ¡Sella y presiona los bordes! ¡Hecho! ¡Un dispensador de caramelos casero! ¡Mira, cariño! ¡Paquetes de dulces para ti! ¡Y sin desorden! ¡Gracias, mami! ¡Mmm! ¡Esta es para ti, mami! ¡Mmm! ¡Mi favorito! ¡Mira mis pendientes! ¡Wow! ¡Estrellas! ¡Genial! ¡Ojalá tuviera unos pendientes como esos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No es justo! ¡Nunca tengo cosas bonitas! ¡Este dulce me animará! ¡Espera! ¡Este caramelo me dio una idea! ¡Esto sirve! ¡Se ven muy bien! ¡A quién engaño! ¡Me pegué dulces en las orejas! ¡Hola, cariño! ¿Qué tal la escuela? ¡Papá! ¡Quiero aretes bonitos! ¡Descuida! ¡Papá está aquí! ¡Usaré bolígrafos y una perforadora! ¡Toma un tupper y dibújale frutas! ¡Recorta las formas! ¡Haz un agujero al plástico! ¡Ahora llévalo al horno! ¡Cuando se encojan, sácalos de ahí! ¡Pasa un gancho por el plástico! ¡Bonitos pendientes! ¡Tarán! ¡Aquí tienes! ¡Genial! ¡Ya quiero ponérmelos! ¡No sé cuál me pondré! ¡Cerezas! ¡Perfectas! ¡Gracias, papi! ¡Toma, ten! ¡Te lo mereces! ¡Creo que me queda bien! ¡Hace juego con mis ojos! ¡Hola, guapo! ¡Mmm, crema de chocolate! ¡Buen día! ¿Dormiste bien? Por favor, dime que eso es chocolate. ¡Es tan sabroso! ¡Nom, nom, nom! ¡Le falta más! ¡Listo! ¡Asco! ¿Quién te enseñó modales? ¡Oh, espera! Fui yo. Bueno, será mejor que ordene. ¡Hay algo más ahí! ¿Una banana? Al menos come fruta. Veamos qué más hay. ¿Refresco? ¿Cómo es posible? Ok, jovencito. Tenemos que hacer algo ya. ¡Lentes fuera! ¡Mamá! ¡Me bañé la semana pasada! ¡Sin excusas! ¡Te lavaré! ¡Mamí, quiero refresco, no agua! ¡Esto sabe feo! ¡Deja de quejarte! Este dispensador me da una idea. ¡Vamos a secarte! ¡A comer! ¡Alto! Harás otro lío. Prueba esto. ¡Chocolate a presión! ¡Guau! Ahí tienes. Chocolate sin ensuciar. ¡Untaremos esto! ¡Dame, dame, dame! ¡Rico, rico! ¡Más! ¡Justo como me gusta! Come, cariño. ¡Esto es divertido, papi! ¡Mira! ¿Viste lo que hizo? ¡Qué tonto! Cariño, dale helado a papá. Te lo comes todo. Ok, pero una cuchara. ¡Gracias! ¡Ya vuelvo, papi! Oye, esto es bueno. Ok, a la película. Quizá no puedo. Dije que solo uno. Otro bocado no hará daño. Esta película es buena. Una cucharada más. Eso es todo. Mmm, es la noche perfecta. ¿Ah? ¡Oh, no! ¿A dónde fue? ¿Qué haré? Fue el perro. Espera, no tenemos un perro. Pensé que Fluffy podría ver la película. Dame mi helado, papá. ¿Te lo comiste todo? Fue. El helado era tan sabroso. Es todo. Me voy de aquí. Hasta la vista. ¡Adiós! Cariño, ¿qué le diré a tu mamá? ¡No! Un reemplazo. Sí, rápido. Mmm, jugo de zanahoria. ¡Soy un genio! Vierte jugo en un vaso. Pon papel de aluminio arriba. Presiona el papel y pon un palito de helado a través de él. Al congelador y luego esperar. Justo a tiempo. ¡Hola, papi! ¡Oh, paletas heladas! Lo hice para ti. ¿Para mí? ¡Wow! ¡Delicioso! ¡Gam! Me alegra que te guste. ¡Oh! Eso estuvo cerca. ¡Qué día! ¡Veamos a mami! Hola, ¿te fue bien en la escuela? Tus zapatos en el pie equivocado. ¡Hola, mami! Hola, cariño. La escuela fue aburrida, mami. También lo fue el trabajo. ¿Qué hay para cenar? Vaya. Bueno, llegaron. Zapatos fuera y a jugar. ¡Yupi! Voy a dibujar. Debo hacer algo. Y sé exactamente qué. Saca las plantillas de los zapatos. Saca las plantillas de los zapatos. Con mi zapatos, pero se ve extraño. ¡Mejor! ¡Wow! ¡Es tan fácil! Lo hiciste, cariño. Bien hecho. Algo no está bien. Espera. Puedo hacerlo. Mis zapatos me están mirando. Mmm, sí. Quizá podría. Es complicado. ¡Ya veo! Si pongo este por allí... ¡Fácil! Eso estuvo cerca. Casi parezco tonto. Perfecto. Mucho mejor. ¡Hasta pronto, mami! Amo tener una familia tan encantadora. Tonta, pero encantadora. ¿Qué trucos te facilitan la vida? Cuéntanos en los comentarios. Y suscríbete para ver más videos útiles y divertidos como este.